Contacto ahora directamente con Nacho Laxalde, porque se ha propuesto, en este caso, la filmación de un corto en tres días. Eso ya ocurrió y algo que nos adelantaba ayer Leticia Dumic es que se va a presentar el próximo 25 de mayo durante el acto que se va a realizar en el Salón Blanco. Nacho Laxalde, cineasta en este caso, que ha tenido mucho éxito incluso con su corto al sol en bici, que ha sido finalista de Telefe Cortos en su momento, no recuerdo qué año. Nacho, buenos días. Bienvenido a la idea de la radio. Hola, buen día. Sí, en el 2006 creo que fue. 2006, claro, sí. Sí, ya 10 años, mirá vos, al sol en bici. Era un concurso, ¿no?, que realizaba Telefe en su momento. Claro, sí, creo que duró tres, cuatro años. Esto fue la tercera edición, creo. Y sí, llegamos a la final y el segundo premio. Bien, bien. Un buen incentivo para el trabajo que se ha realizado con actores, incluso de actores, ¿no?, con la vida cotidiana de Coronel Vidal. Ahora con esto que tiene que ver con un corto en tres días, ¿es posible hacer un corto en tres días? Sí, la verdad que en realidad se puede hacer. Depende de la producción y del desarrollo del guión. Se puede hacer hasta en un día, tal vez, el corto. En realidad nosotros lo que hacemos en tres días fue, lo que hicimos en el taller fue el guión y el rodaje. Después la edición la terminamos de armar acá con Julieta, digamos. Claro. Básicamente fue el rodaje, sí. Bien. Y más o menos, ¿cómo fue el trabajo? ¿Cómo lo tomaron los alumnos? ¿Cómo se laburó durante estos tres días? Y, bueno, esto fue una continuación del trabajo que hicimos el año pasado, que fue el taller de cine en el Inca de Vidal, que fue en modo anual. Y, bueno, la idea de este año era hacer cuatro encuentros. Bueno, esto en tres días, donde el desafío era guionar rápido y ya al otro día ponernos a conseguirle las locaciones, bueno, quiénes iban a actuar, quiénes iban a estar atrás de cámara. Y, bueno, la verdad que fue una experiencia divertida, los alumnos se engancharon enseguida y, bueno, la verdad que la pasamos muy bien. Nacho, ¿ya tenían idea de más o menos de qué se iba a tratar el corto o fue todo organizado en esos tres días? Es decir, ¿pensaron la idea todo en esos tres días? Claro, sí, porque en realidad la idea era que nosotros, los profesores, coordinemos, digamos, el corto y que los alumnos... El trabajo lo hagan los alumnos. Claro, sí, que ellos pensaran las ideas y, bueno, entre todos vayan al mando del guión. Bueno, el primer día, igualmente tiramos como una temática que queríamos que trabajara en un corto que sea una comedia romántica, en medio de un mercado de noche de género, así que vimos algunos cortos y analizamos las características en comunes que tenían los distintos cortos así de comedia romántica. Sí que, bueno, algunos alumnos ya habían venido del taller anterior, sí que a los nuevos también les mostramos un poco de la técnica, de cómo se cuenta, los distintos tipos de planos, la narrativa, bueno, para interiorizarlos un poco y, bueno, salir a grabar. Claro, lleva un proceso importante. ¿Los actores eran exclusivamente alumnos o tuvieron que recurrir a alguien externo? No, no, simplemente los del taller, digamos, esto como te decía, participaron casi todos, estuvieron adelante de cámara, así que fue más que nada también un poco divertirnos y, bueno, y pasar la vía, ¿no? Tampoco teníamos como la presión de hacer un cortometraje así con tanta presión, sino... ¿Era llevar adelante el proyecto? Claro, sí, tenía más que nada la función de interiorizar, digamos, a la gente, que hacer un corto no es tan complejo, simplemente juntarse y armarlo y hacerlo, digamos. Bien, bien, genial. Esto entonces, como nos adelantó Leticia Domingo, lo van a presentar durante el evento que hará Juan Ross con otros peros de arbolito, ¿puede ser? Así es, sí, sí, ahí se va a hacer el estreno, sí que concierto de otoño, se va a llamar el nombre también, lo pusieron los alumnos y, sí, sí que estamos contentos que ya enseguida va a haber una fecha de estreno, Bueno, además, después a los días lo vamos a subir en YouTube, tenemos un canal ahí del taller de cine de Inca, que están los cortos que grabamos el año pasado, que también se estrenaron a fin de año en Vidal, y, bueno, vamos a subir este cortón nuevo y, a medida que sigan los otros encuentros, vamos a ir subiendo las nuevas producciones también para poder compartirlo por las redes sociales. Bien, genial. ¿Van a proyectar seguramente armar algo más con este tipo de talleres, Nacho? Sí, sí, el segundo encuentro sería en julio, en la primera semana de julio, tenemos pensado, tal vez, grabarlo en la escuela agraria, usar las locaciones en la escuela agraria, y después, bueno, el resto serán los meses que le siguen, digamos, son cuatro encuentros cada dos meses, y el que viene es el segundo, digamos. Bien, bien, genial. Bueno, Nacho, queríamos tener tu palabra a través del aire de la radio para que nos cuentes un poco los detalles de este corto en tres días, y, bueno, y también invitar a la gente a que vaya a ver el estreno, ¿no?, que se va a realizar el próximo 25 de mayo en el Salón Blanco. Así que, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a vos por la difusión y, bueno, nos invitamos a todos al estreno de corto. Un abrazo grande.